Es que no hay diputados de primera categoría, de segunda categoría. No lo hay. Todos somos diputados y el voto del presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, vale lo mismo que mi voto. Lo que él tiene son algunos derechos porque es el que administra todo el órgano de gobierno que es la Asamblea Legislativa y además creo que yo peleé muchísimo porque él estuviera ahí. Fui la que más me pronuncié porque se respetaba el protocolo de entendimiento porque él no iba a ser el presidente, iba a ser el diputado Rodolfo Parker, que es quien al final está presidiendo la Asamblea Legislativa y quien también prácticamente maneja la fracción de arena. No lo digo yo, me lo han dicho también otros colegas diputados que todavía están en arena y que dicen que es una desfachatez que se esté permitiendo, que se esté entrometiendo en la fracción de arena porque prácticamente es la que la maneja tras bambalinas.